ASEGNACIONES Desde las 6 y cuarto de la mañana Hasta las 12 y cuarto del mediodía Todos los días de lunes a viernes Mira, yo creo que nosotros De mi punto de vista Te digo que lo pasado pisaba como se dice comúnmente Pero vos ves la situación como está hoy El personal está trabajando con tranquilidad Con responsabilidad como siempre lo hizo Y bueno, que cada uno se haga responsable De sus propias actitudes, de sus propias acciones Nosotros lo único que tenemos hoy Es trabajar, trabajar por la gente que viene todos los días Trabajar para mejorar la atención Que es una de las condiciones necesarias De la institución Trabajar porque la política social del gobierno nacional Que encabeza nuestra presidenta Y nuestro director ejecutivo Diego Ocio Sea lo más eficiente y lo más rápido posible Misiones se tiene la oportunidad De disponer del 25% de la energía Que generen Corpus y Garaví Panambí Porque esta participación Le estará garantizado por ley Lo señaló el director ejecutivo por la Argentina De la entidad binacional Yacyleta Oscar Tomás Indicando que es una de las propuestas Que lleva adelante en torno de los beneficios Que ambas obras se pueden traer a Misiones Aportando al crecimiento y generación De fuentes de empleo Tomás, que viene refutando la campaña contraria A las represas del senador Luis Viana Cuestionó que sobre falsedades Se pretende descalificar lo que consideró Una oportunidad para la provincia En Posadas se realizaron unos 1.200 traslados Por incidentes viales en 2010 De acuerdo con los datos suministrados Por la unidad central de traslados de la provincia Las principales zonas de Posadas En las que más ocurren este tipo de situaciones Son las avenidas 40, San Martín y Costa Negra A lo que se incluye el casco céntrico Como de mayor conflictividad para el tránsito Las motocicletas siguen liderando el listado de incidentes Con un 60 a 70% de los casos Mientras que el 20% lo protagonizan automóviles Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas Y el restante se distribuye entre peatones y bicicletas